Nuestro compañero Ricardo Roa, él está en la municipalidad de Luque, hoy juran concejales electos. Un grupo de colorados de Añeteté se opone a que asuma Oscar González Chávez, hijo de Oscar González Dar, el fallecido. Denuncian un pacto entre el intendente Echeverría y los liberales. ¿Qué es lo que está pasando a estas horas? ¿Qué tal Ricardo? Buen día. Hola, ¿qué tal María Teresa? Muy buenos días. Un saludo también a la teleaudiencia. Estamos esperando que inicie la sesión de la Junta Municipal donde el día de hoy a las 9 de la mañana específicamente tienen que jurar los 12 concejales electos, 7 colorados, 5 liberales son los que deben asumir este nuevo periodo de mandato en la municipalidad de Luque. Hay una controversia instalada el día de ayer, colorados disidentes, 3 en total que responden al movimiento Añeteté. Dijeron que se van a oponer al juramento de Oscar González Chávez, el hijo del senador fallecido Oscar González Dar, quien está condenado a 8 años de prisión. Sin embargo, hasta este momento no está en la cárcel porque todavía la sentencia no está firme. han apelado justamente a esa decisión. Lo que dicen los concejales colorados que se oponen a que asuma es que hay un pacto con los 5 liberales para que uno de ellos asuma la presidencia de la Junta y también dicen que hay un pacto a cambio de una repartija de cargos en distintas comisiones de la comuna para permitir justamente que jure Oscar González Chávez. Gracias Ricardo. Hasta luego.